La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Como la deserción escolar, que muchos radican en la poca o pobre legislación que tiene nuestro Estado y que lamentablemente ha sido uno de los grandes rezagos que ha dejado la actual legislatura y de la cual yo formé parte también dejamos muchos pendientes que no vieron la luz. Te puedo hablar del mando único que al final nosotros propusimos desde el año 2011 y que hoy todavía no es una realidad. Hay una especie de convenio de colaboración, pero seguimos teniendo varias policías que no van enfocadas precisamente a reducir los niveles de inseguridad. Nosotros queremos copiar el modelo de Querétaro, de Aguascalientes, de otras entidades federativas que han logrado que con el mando único se reduzcan los niveles de inseguridad. En mi caso siempre me he distinguido por ser un legislador que propone con críticas, con situaciones en donde no siempre todos estamos de acuerdo. Creo que fui uno de los diputados que más controversia dio en la pasada legislatura, que lo sigo haciendo, pero eso es parte, que participes, que expongas, que no te quedes callado. Yo tengo la gran fortuna que al final de la legislatura la Universidad Autónoma de Zacatecas hizo una evaluación de los tres años que estuvimos en el Congreso y fue el tercer diputado mejor evaluado por la cantidad de participaciones, la cantidad de iniciativas presentadas, la cantidad de iniciativas aprobadas, las asistencias por supuesto y todo el trabajo que en conjunto se dio. Además, por una característica que me dio mucho gusto saber por la gente del Instituto de Investigaciones Legislativas, en donde fui el diputado que más gente ha atendido en la historia del Congreso de Zacatecas, en las instalaciones del Poder Legislativo. Eso a mí me llena de orgullo y sé que hice las cosas bien y que ahora, si la vida, la gente nos da la oportunidad de volver a estar en el Congreso, vamos a trabajar de la mano de la gente y vamos a quitarle esa mala imagen, cuando menos, ante mis representados, ante la gente de Calera, de Morelos y de Zacatecas, que vamos a trabajar muy de lleno, vamos a dar audiencias, vamos a presentar las iniciativas que la gente nos está solicitando. Nosotros tomaremos protesta el 7 de septiembre, posterior tendremos la toma de protesta del gobernador del Estado y aunado a eso tendremos la primera sesión del Pleno de la 62ª Legislatura, si cuento con la ayuda y el voto de la ciudadanía. En esa sesión estaremos presentando dos iniciativas muy importantes. La primera, la reducción del 70% de la dieta de los diputados y que todo el recurso que se presenta para gestión social sea transparentado y sea mediante un mecanismo en donde haya una contraloría interna que sea nombrada por el Poder Ejecutivo y una contraloría que también sea avalada por el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en donde los tres poderes seamos corresponsables. Vamos a solicitarle al gobernador del Estado también la reducción del 50% de su salario junto con los secretarios y funcionarios de primer y segundo nivel en toda la administración estatal para crear un fondo estatal de becas. Aunado a esto queremos formar un fondo estatal de emprendedores para que muchos jóvenes que salen de la licenciatura y muchas veces no encuentran una fuente de empleo puedan crear un proyecto productivo que podamos invertirle los zacatecanos, que podamos invertirle los diputados, que podamos invertirle desde el gobierno. Nosotros estemos presentando la iniciativa de revocación de mandato y creo que hoy tanto el candidato de la Alianza Zacatecas Primero como el candidato de Morena como el candidato Rafael Flores Mendoza de la coalición PAN-PRD todos coinciden en que la revocación de mandato tiene que ser una realidad en nuestro Estado. Entonces, por supuesto que todos los partidos políticos que lleguen al Congreso de Zacatecas tendrán que hacer que esta iniciativa se apruebe de inmediato, o sea que no pase del mes de septiembre para que esta iniciativa ya sea una realidad y que si no cumplimos también nos manden a descansar a nuestras casas. Sí, me lo preguntan y yo tengo la conciencia muy clara, en el mismo audio se dice en donde nosotros no recibimos un peso, en donde nosotros siempre actuamos con la responsabilidad que se requería. Eran los primeros tres años de un gobierno en donde se nos pintó de manera muy distinta, en donde muchos zacatecanos teníamos las esperanzas puestas en Miguel Alonso y en donde fuimos corresponsables, en donde fuimos solidarios con el gobierno del Estado para que Zacatecas creciera en un presupuesto que aprobamos de manera decidida para que se resolvieran los principales problemas de los zacatecanos, para que se apoyaran a las niñas, a los niños, a los jóvenes, para que se apoyaran a las madres solteras, para que se apoyara el tema de la inseguridad con todas estas acciones que se hicieron que al final del día no funcionaron, las unirse no funcionaron, el tema del ataque a la pobreza en Zacatecas no funcionó, el programa SUMAR, hay que decirlo, fue un fracaso total de la actual administración estatal y lo único que vemos hoy son temas de corrupción, son temas de desempleo, son temas de deserción escolar y te lo digo porque, aunado a la pregunta que me haces, yo tengo la conciencia muy tranquila de que en los tres años que estuve como diputado local jamás recibí un peso del Ejecutivo a cambio de mi voto, siempre actuamos con la responsabilidad social y así lo voy a hacer en la próxima legislatura. Decirte, Alma, que en contrario a mis adversarios, a los candidatos de otros partidos, o en específico al candidato del PRI, yo no voy al Congreso del Estado a taparle o a corregirle la plana absolutamente a nadie, voy al Congreso a revisar las cuentas públicas del gobierno del Estado, a revisar todos y cada uno de los fondos, a dónde se invirtió el dinero y realmente si ese dinero se invirtió bien. Me atrevería a decir que ya al día de hoy, este día, nos encontramos ya por encima del candidato del PRI y no solamente en las mediciones que ellos mandan hacer ad hoc o que mandan hacer para publicar en medios que están, por supuesto, a su favor. Nosotros lo vemos en el ánimo social. Hoy la ciudadanía en la capital de Zacatecas se encuentra decepcionada del mal trabajo que se hizo en el gobierno capitalino y el gobierno municipal se encuentra volcado en la candidatura del candidato del PRI. Hay trabajadores que desde la mañana y hasta muy tarde se encuentran en las colonias promoviendo el voto por el revolucionario institucional y bueno, hay una campaña completa y absolutamente orquestada desde el ayuntamiento de la capital en contra nuestra, en contra de mi equipo. Propiamente acaban de correr a un colaborador de mi campaña que trabajaba en la presidencia municipal que le dijeron que si no se sumaba a la campaña del candidato del PRI pues lo iban a remover y no le iba a gustar el lugar a donde lo iban a poner y bueno, prácticamente él mejor tomó y optó por salirse de la presidencia en un tema que es lamentable. Creo que las hormiguitas, los policías municipales, las secretarias, los trabajadores de contrato, de base, los sindicalizados, hoy se encuentran amenazados. Hoy les dicen que si no votan por el candidato del tricolor les va a ir mal y les van a quitar sus empleos. Creo que eso no se vale. El terrorismo laboral es una de las cosas que tenemos que erradicar de la sociedad y de la política en nuestro país. Debemos dejar que la gente con libertad elija y que no sea a través de prebendas o a través de amenazas que trates de conseguir la apreciación o el voto de la gente. Yo milité en el Partido Verde durante cinco años. Durante los cinco años que milité siempre estuve en contra de las políticas y de las prácticas que se llevaban a cabo en el PRI. Precisamente estas, el terrorismo laboral, el que solamente sea un partido sectarista, en un partido en donde las candidaturas las imponen desde el gobierno federal o desde el gobierno del Estado. Y hace tres años combatimos al PRI en las urnas, combatimos al PRI en las calles y eso a mí me dio mucho orgullo, que miles de zacatecanos se sumaron a esta opción, a esta opción de lucha y de cambio. Y que lamentablemente años después el verde vendió a su militancia, el verde no supo defender a los miles de zacatecanos que confiaron en ese instituto político y terminó aliándose nuevamente con el revolucionario institucional en Zacatecas. En el caso de otras partes del país, bueno, nosotros lo respetamos, pero en el caso de Zacatecas le exigimos a la dirigencia nacional y estatal que dejaran las cosas como estaban. No quisieron, ellos decidieron apoyar a quienes criticaban. Hoy vemos a Carlos Puente y a Miguel Alonso saludarse de manera muy cordial cuando antes uno decía pestes del otro. Hoy vemos a Alejandro Tello y a Carlos Puente saludarse cuando desde el Senado y desde las oficinas de ambos partidos se echaban indirectas y había un pleito encarnizado por una candidatura. Vemos a Víctor Armas llevándose muy bien con los PRIistas cuando siempre ha habido por parte de ambos muchas descalificaciones y muchos enconos hasta de forma personal. Yo no les creo, yo no creo que la alianza del PRI y del Verde sea una alianza real, es una alianza de intereses. Creo que acepté la invitación del PAN y el PRD porque el PAN hizo un buen papel como gobierno federal, en el gobierno federal y el PRD cuando hoy comparamos las cifras del gobierno de Amalia García con el gobierno de Miguel Alonso, pues nos da una realidad completa y absolutamente distinta. Las cifras de Amalia García son contundentes, hubo crecimiento en el Estado, el Estado creció en el Producto Interno Bruto, crecimos en todo lo que se refiere a empleo y a la desigualdad laboral y también bajaron los niveles de inseguridad y bajaron los niveles de pobreza, cosa que ahora en el gobierno actual, en 2014, decrecimos y la inseguridad está en uno de sus peores niveles, somos el cuarto Estado de la República más pobre. Entonces, haciendo esta sumatoria, decidí sumarme como candidato externo de esta coalición y que ha sido respaldada por la ciudadanía y creo que esta contienda va a ser una contienda en donde los ciudadanos, más allá de los partidos, van a votar por las personas. Yo veo un voto totalmente dividido en prácticamente todos los municipios en donde la gente va a votar por las personas y no solamente por los partidos. Eso es lo que yo observo y creo que lo vamos a refrendar el 5 de junio, que hay gente que va a votar por un candidato a gobernador de cierto partido, por otro partido para la presidencia y por otro partido para la diputación, basándose en las personas y a quienes nosotros hemos respondido o no hemos respondido a la confianza ciudadana. Gracias.